El tema objeto de este Congreso tiene muchos y diversos aspectos, entre ellos los jurídicos y psicológicos. Aunque no sean los únicos, sí que son los que inciden inmediatamente. Así, desde el campo jurídico corre riesgo la libertad de expresión y la educación, la cual no puede ser profunda si no forma en los derechos fundamentales de la condición humana la libertad de conciencia y la convivencia. ¿Qué es lo que se plantea en la medicina? Es particularmente cruel que se plantea una ley en un momento en el que, con los avances que hay en medicina, seamos capaces de controlar muy bien los síntomas de los pacientes. Y también es cruel que se apruebe en un país que tiene unos cuidados paliativos que están muy infradimensionados. Es decir, tenemos muchos pacientes que están sufriendo porque no les estamos dando un tratamiento paliativo adecuado y en vez de darles ese tratamiento, lo que hacemos es desaprobar una ley que permite matarlos. Hay que poner una política de apoyo a las mujeres que tienen los hijos, evitando por todos los medios que rompan sus carreras profesionales. Porque conozco casos de que una mujer va a hacer una entrevista de trabajo y le preguntan si piensa tener hijos. Eso tenía que ser prohibido. Porque si dice que sí, lo más probable es que no la contrate. ¿Es el momento de defender la vida? Sin duda. Porque en España se destruye vida todos los años, mucha vida. Se destruye, muere más gente de la que nace. Hay, como decíamos, 90 a 100.000 abortos al año. Estamos en ciernes de la ley de eutanasia, cuyo fin es destruir más vidas. Tenemos un problema de vida muy serio en España. La defensa del derecho a la vida debe ser un compromiso de todos porque el derecho a la vida es el primer derecho sin el cual los demás no tienen ningún sentido. Si no nos concienciamos en cuanto a que el derecho a la vida es ser algo común, transversal y que parte de una ley natural y se puede defender desde todos los ámbitos, desde todos los puntos de vista políticos, religiosos y sociales, pues si no nos convencemos de eso, difícilmente el resto de los derechos tendrán sentido. El video es una campaña que nace de una voluntad de la CDP, de una campaña que dé respuesta a un tema que parece que no importa a la sociedad, pero sí que importa, que es la vida. Los videos de nuestra campaña son aquellos que, sabiendo que es imposible apartar el dolor de nuestras vidas, pues le han dado un sentido. Lo que sí que podemos ver es la web de la campaña, que es vividores.org. Así que si quieres ser un vividor, solo tienes que vivir y hacerlo intensamente y ayudar a que otros vivan y lo hagan intensamente. En eso consiste el buen vivir. No es fácil, pero hay muchos antes que nosotros que nos han marcado el camino. Vivan siempre los vividores. Una vez que se considera el niño, se forman lazos y surge una relación madre-hijo que es eterna. Tanto si una mujer embrazada tiene a su hijo, lo da en adopción o lo aborta, es madre. Y eso es una realidad que le ayudamos a enfrentar según donde se encuentre esta mujer. Le ayudamos a ser madre en la circunstancia que sea. Y es un congreso en el que yo creo que ha quedado muy clara la necesidad de apostar por la vida, tanto en la parte de la concepción como en la época final, teniendo mucho cuidado con lo que ahora se está planteando sobre la eutanasia, y también el estudio demográfico de la situación en la que nos encontramos, que hace muy necesario potenciar lo que es la familia. Humildemente, creo que se han cumplido los fines del congreso. Es decir, hemos conseguido desarrollar los temas que se nos encomendaron y de una manera eficiente y, sobre todo, llegando a muchísima gente en sus casas, en muchísimos ámbitos, no solamente de España, sino quizá también con una difusión en el extranjero, especialmente en Hispanoamérica, pues mucho mayor que nunca.